Gracias, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto en este miércoles, ya mitad de semana, 6 ya con 30 minutos, le presento la información completa del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey hasta el momento, esta mañana de miércoles amaneciendo en 18 grados, una mañana muy agradable, mañana fresca, viento en calma, la humedad se registra en 68% y la presión marcando hasta los 1,013 milibares. Pero, ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los 14 grados, esto para García y en Santa Catarina, los 15 grados para las cumbres, 15 también en San Pedro, en la Estanzuela, para Guadalupe, los 15 grados en Cadereyta, 16 en el Obispado, en San Bernabé, también en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca, en Juárez, los 16 grados. Así amanece el área metropolitana esta mañana, para el día de hoy, miércoles, ya por la tarde, esperamos alcanzar un valor máximo de 28 grados, el cielo se mantendrá soleado y despejado para el día de hoy, así que disfrútenlo, es mitad de semana, próximos 5 días, ¿qué nos espera? Vaya organizando muy bien todas sus actividades, cambia nuestro cielo soleado, medio nublado, esto para jueves y viernes, las temperaturas se mantienen entre los 19 y 20 grados, ya para el sábado se incrementa la nubosidad, pronóstico de precipitación para domingo y lunes de la próxima semana, actividad eléctrica, temperaturas se mantienen en 19 y 20 grados, máximas desde los 29 hasta los 31 grados centígrados. En la imagen de satélite podemos observar la nubosidad que se hace presente en nuestro territorio nacional, un nuevo frente frío, el frente número 5 aproximándose, continúa avanzando, está por la península de Baja California, llegando hacia el noreste de nuestro país, provocando principalmente nublados, densos, lluvias, precipitaciones para estos días en Baja California, en Sonora y en Chihuahua. Para el sur, el sureste de nuestro territorio nacional, nublados y precipitaciones por esta zona de inestabilidad que continúa avanzando, mucha humedad proveniente del Pacífico, lluvias para estos próximos días. Ya para el fin de semana, sábado y domingo y también el lunes de la próxima semana, se espera que entre humedad del Golfo de México hacia el noreste de nuestro país, provocando precipitaciones. Para este fin de semana hay que estar pendiente de estas condiciones, por supuesto, aquí las noticias en el resto de la República y el lado de Texas. El día de hoy, ¿cómo amanece? Medio nublado en Dallas en 13 grados, máximas de 29. Soleado en Chihuahua, en Saltillo y en McAllen, completamente despejado. En Chihuahua, los 10 grados, máximas de 29. Saltillo con 11, máximas de 26. McAllen en 16 esta mañana, subiendo hasta los 32 por la tarde. Lluvias para Guadalajara, en Acapulco, Veracruz y Cancún. Las temperaturas por la mañana de 21 a 23 grados con actividad eléctrica, máximas de 31 a 33 grados centígrados. Máxima en Chihuahua, los 29. En Tijuana, precipitaciones, esto con el frente frío, número 5, 12 grados, máximas de 17. Hermosillo, soleado y despejado en 16, máximas de 35. Soleado también en San Antonio, amaneciendo en 12 grados, sube hasta los 31. Ya como máxima, lluvias en Mazatlán, medio nublado con 23, máximas de 33. En Torreón, medio nublado en 15 grados, sube a los 32 esta tarde. Para el Distrito Federal, el día de hoy esperamos un cielo medio nublado en 12 grados, máximas de 25. Pronóstico de precipitación para el Distrito Federal el día de hoy. También en Tampico, con escasa nubosidad en 18 grados, soleado para el área de 17, medio nublado en Houston con 14, sube hasta los 29, el área de los 32. Tampico, máxima de 30. Lluvias en Oaxaca, pronóstico de precipitación, mayormente nublado, esto en Oaxaca en 15 grados, máximas de 28. Mérida, medio nublado en 22 y máximas de 31 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las 7 con 36, la puesta a 7 con 18 y el total de luz será de 11 horas con 42 minutos. Próxima fase lunar esperamos un cuarto creciente y a este próximo viernes, 11 de octubre, a las 18 horas con 2 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Que tenga muy buen día.